¿Quieres leer todas las noticias e información que salga alrededor del Club América, de las Águilas de la América, que es tu equipo preferido? Pues aquí abajo te dejo el link para que descargues OneFootball. Ahí podrás encontrar toda la información actual y el minuto a minuto de las Águilas de la América. No te olvides, descárgala, es completamente gratis. Y como generalmente pasa en este canal, las decisiones se toman en el último minuto posible. Decidimos si viajar a Guadalajara, después de varios contratiempos y problemas, si vamos a viajar. Se complicaron las cosas, pero en el último minuto, si viajamos. Yo no vim para brilhar na rua, mas ella dice que yo pisto, desculpa esta tarea. Vamos a llegar rayando al estadio. Ya estamos a 2, 3 cuadras del estadio. Y todo esto lo hacemos por el amor al equipo. Para aturar um bad estúpido, é sempre o mesmo bar tombar. Ou lá para usar para o pulpit, não estou para elucidar, eu vou a ficar. Venga cabrones, venga, os vagamos güey. O rock não rola, não há nenhum cabrão que queira falar de bola. Que nos trouxe as setas de casa, limpa a mesa para a sueca, o lenço de jk. Madafaka, esta merda é mata-mata, tequila a panenca, até ficar com a pinca chata. Eu não vejo nada, nada, nada para ver aqui. Cera, 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 cera. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Y aquí se presenta el señor campeón del fútbol mexicano, señores. El Club América. Se nos fue Lainez, se nos fue Europa, el sueño que quería cumplir en Europa. Bien por él, o tenemos todavía equipo para competir a esta liga, y esperemos lleguen refuerzos para este torneo, y así poder ser más fuertes. Venga, vamos, cremos. Es neto que ponen memes en la pantalla. Sí, ¿eh? Bien, vájala, 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 vájala. Vamos, América, que esta noche... Ahí. ¡Mirá lo ven! ¡Somos locales otra vez! ¡Mirá lo ven! 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 Y para que la cuña apriete de Osvaldito Martínez. Y para que la cuña apriete de Osvaldito Martínez. Y para que la cuña apriete de Osvaldito Martínez. Y para que la cuña apriete de Osvaldito Martínez. Y para que la cuña apriete de Osvaldito Martínez. Y para que la cuña apriete de Osvaldito Martínez. Y para que la cuña apriete de Osvaldito Martínez.